Hola a todos y a todas, bienvenidos a Cronoticias, soy Crono y el día de hoy tenemos información importante acerca de Chivas TV. Chivas TV va a ser el nuevo canal por internet por el cual el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara van a emitir sus partidos de fútbol. Chivas TV está presentando un paquete que va a tener un valor de $2,750 pesos que va a incluir 17 partidos. Mucho ojo, también lanzaron una promoción en la cual el costo va a ser de $1,999 pesos por esta promoción, obviamente en cierta cantidad de días. También hay otro paquete por $1,550 pesos, este incluye la mitad más o menos de partidos y tiene promoción por $999 pesos. También vas a poder adquirir el pago por evento, es decir, vas a poder tener partido por partido si quieres contratarlos. Los precios van a ser totalmente diferentes y va a ser dependiendo de con qué equipos jueguen. Los equipos con los que va a tener un costo de $125 pesos van a ser Morelia, Puebla, Veracruz, Chiapas, Querétaro, Pachuca y Necaxa. Tendrá un costo de $200 pesos para los equipos León, Monterrey, Tigres, Santos, Toluca y Xolos. Tendrá un costo de $325 pesos por partido para el Atlas, para el Cruz Azul y para los Pumas. Mientras que el clásico con el América tendrá un costo de $500 pesos, obviamente si quieres contratar ese pay-per-view es el más caro, el más interesante y el más atractivo para ellos. Pues esto es lo que acaba de presentar el día de hoy Chivas TV, o bueno el equipo de Chivas y su programa de Chivas TV. Desafortunadamente tuvieron varias fallas en la transmisión y pues bueno, esperemos que esto no pase cuando ya la gente esté consumiendo. A mi en lo personal me parece un poquito caro, déjame en la parte de abajo tus comentarios que te parece caro, barato, lo contratarías, no lo contratarías, si lo contratarías por un partido nada más, por dos, no sé. Déjame en la parte de abajo tus comentarios y nos vemos muy pronto en mi canal principal, puedes ver otro tipo de videos, por ejemplo Cocina, Simple y otro tipo de videos. Muy pronto estaré regresando con ustedes, ahorita tengo una situación un poquito complicada de índole personal por la cual no estoy subiendo videos para ese canal. Pero bueno, muy pronto regresaré con mucha más energía para grabar muchas cosas muy padres. Espero que te guste y nos vemos muy pronto en el próximo video. Yo soy Crono, esto fue Crono Noticias y nos vemos hasta luego. Crono Noticias y nos vemos.